Andrés Bernal es conductor de los llamados vehículos blancos o de servicio especial. Denunció que la madrugada del pasado martes, después de conocerse del asesinato de un taxista, fue agredido por otros conductores de este gremio. Me cogieron un promedio, yo calculo unos 80 taxistas, yo no alcanzo a contar, pero eran bastantes, era una cabrana muy grande. Yo no entendía lo que me estaban diciendo, solamente entendía groserías porque no decían más, escuché cómo le empezaron a pegar al vehículo, me rompieron las puertas, me las sumieron ambas puertas de atrás y escuché cómo totearon el panorámico. Estos conductores de servicio especial suministraron unos audios donde supuestamente son amenazados. ¿A qué hora nos sirve? De una y media a dos de la mañana para ir a espelucar los blancos. Dediquémosle todos los días una horita a eso y verá que ellos dejan de estar molestándonos. Eso es lo que manifiestan esos audios, que van a agredir independientemente de que vayan con el usuario o no, para que no vuelvan a tomar estos servicios, sino que tengan que subirse solo en el amarillo. Algunos taxistas que se encontraban cerca de donde estaban reunidos estos conductores, rechazaron dichos señalamientos y revelaron otros audios donde también supuestamente ellos son amenazados. De lado y lado coincidieron en que esta problemática está llegando a sus límites y que esperan que este enfrentamiento no llegue a un fatal desenlace.